Lo que hacemos con el móvil también tiene su impacto en el medioambiente y para reducirlo solo hay que seguir estos pasos. Evita subir a la nube archivos que no necesites. Borra aquello que ya no te haga falta. Y recuerda, limpia tu bandeja de entrada y borra esas aplicaciones que ya no necesites.